hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy además de enseñarles cómo realizar jabones artesanales también les estaremos enseñando a hacer pues barritas aromáticas sachets wax bars y velas artesanales hoy les vamos a enseñar cómo realizar esos sachets esas barritas aromáticas aquí les muestro unas que yo ya he hecho pues anteriormente ya hemos podido realizar varias y bueno estas barritas provienen de italia sirven como desodorantes pues para baños pequeños autos pequeños o el cajón de los calcetines y deja un aroma bastante agradable estos sachets te pueden ayudar a complementar tu emprendimiento artesanal y bueno les comentamos que son de soya al igual que las velas la soya se puede utilizar para dar masajes ya que es biodegradable y no daña la piel estos sachets pues los puedes colgar de algún baño te duran muchísimo tiempo y no tienen desgaste para esto se utilizan aromas que se utilizan para las velas yo voy a utilizar yin yang aroma de lavanda frutos rojos y coco hay infinidad de aromas que puedes utilizar para estos sachets y bueno aquí yo ya tengo pétalos de rosas secos los puedes adornar de mil maneras yo voy a usar pues estos pétalos voy a utilizar naturaleza muerta y voy a utilizar 80 gramos de soja esta cera la pueden conseguir donde se hacen todos los productos de sirios y velas voy a realizar dos sachets necesito 80 gramos hay 83 no hay ningún problema voy a hacer dos sachets uno de 50 gramos y uno de 30 gramos aquí les muestro el molde que voy a utilizar y que por lo regular utilizo para realizar la mayoría de mis sachets lo pueden conseguir donde consiguen todos sus insumos sin embargo pues también pueden utilizar el que tengan para sus jabones yo aquí les muestro que también utilizo el que utilizo para hacer mis jabones aquí les muestro pues que es este rectangular vamos a utilizar una olla donde vamos a derretir nuestro nuestra soya siempre debe de ser la misma ya que la soya es un poco cremosita y pues no podemos estar haciendo alimentos ahí y bueno qué vamos a hacer ahora pues lo que vamos a hacer ahorita va a ser derretir nuestra soya para poder realizar nuestros sachets y bueno aquí yo ya tengo mi soya a fuego medio vamos a estar removiendo la soya hasta que se derrita totalmente hay que tener un poco de paciencia ya que la soya es más lenta tanto como para derretir como para cuajar y bueno aquí yo ya la tengo derretida ahora voy a vaciarla en mi molde voy a hacer dos figuras como ya les había comentado y bueno vamos a hacer una mariposa voy a hacer una catarina que es la de 30 gramos y en este momento no vamos a colocar nuestras nuestros aromas debido a que como nuestra soya está muy caliente si yo le coloco nuestros aromas va a ser que se evapore por lo que vamos a tener que esperar unos 10 minutos aproximadamente a que esté un poco tibia la soya para poder colocar nuestras esencias o más bien nuestros aromas y bueno aquí ya está un poco tibia mi soya y como me doy cuenta pues porque se ve un poco más espesa yo voy a colocar en la mariposa cinco gotitas de aroma de yin yang le voy a colocar cinco gotitas de lavanda y para nuestra catarina vamos a utilizar los demás voy a colocarle cinco gotitas de coco y cinco gotitas de frutos rojos y vamos a dejar que nuestra cera empiece a cuajar cuando empecemos a ver que ya nuestra cera se empieza a hacer dura o a enfriar vamos a empezar a colocar o adornar nuestros sachets con nuestra naturaleza y nuestros nuestra flor vamos a esperar un poquito aproximadamente 30 minutos así hay que ser un poco pacientes bueno aquí ya les demuestro como empiezo yo a adornar ya nuestros nuestra cera ya está un poco fría más bien ya está cuajando y empezamos a adornar trata de acomodarlos de la manera que se vea uniforme y bueno también ya aquí empezó a cuajar nuestra mariposa y vamos a empezar a adornar y bueno ya está y bueno ya está y bueno ya está y bueno ya está esperamos 30 minutos y bueno aquí yo ahora les demuestro como quedan nuestros sachets nuestras barritas aromáticas miren que bonitas y bueno aquí les muestro también nuestra catarina y les enseño pues como yo los adorno aquí yo utilizo estos que se llaman ojuelos los pueden conseguir en alguna papelería grande pero si no prefieren utilizar los ojuelos o perforarlos con los ojuelos los pueden hacer de esta manera yo aquí ya les coloqué pues algún hilo yute alguna tarjetita o una tarjetita de nuestra marca y bueno esperemos que les haya gustado nuestro vídeo suscríbanse denlela